No me están acusando de nada, ¿eso es falso o eso? ¿Todo eso es falso o eso? ¿Todo eso es falso o eso? ¿Por qué te están acusando? Eso es falso, todo eso. Pero todo eso, los otros médicos dicen que fuiste tú, que nos sustraíste. Eso es falso o eso. ¿Entonces por qué te acusan a ti? Me están acusando, yo no sé de qué. ¿En qué tú estás trabajando? Yo vendía plata, no yo vendía. ¿A dónde? En los cuatro vivientes. ¿Entonces por qué te apresan a ti? Pues nada, no sé por qué me apresan. ¿Exacto que te están haciendo un daño? Claro, que si me quieren hacer un daño. ¿Qué mensaje es el que me lleva? Que no, que yo no sé de nada de eso. ¿Cuál es tu nombre? Anthony Rafael Caíncilla. ¿Cómo te dicen? Caneca. ¿Dónde tú me ibas? La niña oficina.